Fecha, agosto 28 del 2014. ¿De dónde vienes? ¿De aquí mismo de Houston? Sí, de acá de Houston. De Houston. Texas. Bueno. ¿Qué quiere cambiar Henry hoy? Bueno, desde que tengo como 20 años hacia acá, me dolían mucho los pies. Muchos dolores, he ido al médico, me operaron de uno. Bueno, quedó bien, entre comillas, pero siempre me duele. Hace como cuatro años se me reventó el tendón del otro pie. O sea, también cirugías. Y puede ser médico, pero siento que como que no, como que nunca se va eso. Como que está ahí conmigo eso. Esa es una de las cosas. ¿Cómo se llama? He tenido muchos problemas en la vida como para mantener una pareja también. Nunca puedo. Se me hace difícil, digamos, y cuando encuentro, se me hace muy fácil que se vaya. He tratado de, ¿cómo se llama? De bajar de peso, cosas así, pero siento que nada me... Como que nunca puedo terminar algo. Y siento que... ¿Cómo que no? Me acaba de decir que ha terminado con las relaciones. ¿Cómo llaman las exparejas sin apellido? Bueno, la última se llama Atzara. ¿La última? Bueno, yo no he tenido muchas, como dicen. La mamá de mí se llama Dinora. Esa es una de las cosas, bueno, prácticamente en lo que se refiere a físico, siempre han sido eso, los pies. El estómago también. No, malo, malo, pero siempre como eso. Y también otra cosa que siento es que como que siempre estoy buscando algo, pero no sé qué es en la vida. Como que estoy a punto de acordarme, pero no sé. Hace como... Bueno, sobre todo llegué acá porque hace como, no sé, unos 7, 8 años, empecé a ver muchas numeraciones. ¿Números qué? Números, números idénticos. En los relojes, en todo. Pero nunca le puse atención hasta después que dije, bueno, no puede ser casualidad que siempre que veo reloj. Están esos números, voy a ir hasta esos números. Siempre esos números. Empecé a ver en Google y empecé a ver que mucha gente con eso y dije, empecé como a interesarme en el tema. Y es como he llegado a investigar, 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 incluso viendo videos, encontré su sitio, también llevo en YouTube. Y... Como que he relacionado todo. No sé si eso es algo normal o no es normal. A ver, miremos qué son los números. Los números son los garabatos que en la cultura árabe hicieron así. Que en la cultura china hicieron así. Que en la cultura aramea hicieron así. Que en la cultura... En cada cultura... Los números, las cantidades las representaron distinto. ¿Qué representarán esas rayitas que unos microbios cósmicos hacen? Que eso somos nosotros. Para las líneas de fuerza del universo. Esas galaxias que dan vueltas y vueltas con millones de planetas. ¿En qué afectará en esa galaxia el que unos microbios de por allá hay una de esas peloticas de polvo? Porque eso somos... Comparados con el universo. La Tierra es una mota de polvo. ¿En qué afectará que esos microbios hagan rayitas así o así? Y que esas rayitas representen o modifiquen las energías de ese antiouniverso. No. Esto es algo de... Son creencias de los humanos. Por ejemplo, el 666. Se lo pusieron a la bestia Satanás, a Lucifer. El 7. Lo tomaron como un número supuestamente mágico. Porque determinaron que había siete planetas girando alrededor del sol. Que ya resulta que no eran siete. Pero en eso me traen siete. Entonces ya con base al 7 armaron los siete días de la semana. Con base al 7 en la religión cristiana armaron siete niveles de cielos. Y en el 7 supuestamente está Pablo ya al lado de Dios. Resulta que los musulmanes elevaron ese número a nueve. Para ellos son nueve cielos. Entonces el hombre siempre ha tratado de relacionar eventos de la naturaleza con los números de su momento. Porque los números cambian según la cultura. Ya lo acabamos de ver. Los chinos cuentan de una manera y los árabes de otra. Los árabeos de otra. Entonces para mí los números no tienen importancia. Aunque sí, es muy fácil. Tener ya los acontecimientos sucedidos y luego no acomodarle números. Por ejemplo, yo le acomodo el 5 a cantidad de cosas. Pero es porque me conviene para la terapia del paciente. Más no porque ese 5 tenga ningún poder real. El 3 se lo han acomodado a las tensiones nerviosas. Tengo estrés. El 4 se lo acomodaron a las cosas más importantes del ser humano. Si usted no lo ha analizado, el 4. Y se lo empiezo a decir. 4 letras tiene amor. 4 letras tiene hijo. 4 letras tiene hija. 4 letras tiene Dios. 4 letras tiene agua. 4 letras tiene aire. 4 letras tiene cama. 4 letras tiene sopa. Si empiezo a mirar, 4 letras tiene todo lo que es básico para el ser humano. Me iba acomodado al idioma. Es relativo. Sigamos. 6. 6. 6. 6. ¿Qué más quiere cambiar Henry hoy? Bueno, mis dolores, como dicen. ¿Dolores? Oh, como miedos también. No sé por... ¿A qué tiene miedo? Mi miedo principal es que le pase algo a la gente que me rodea. Ah, no, y eso sí le va a pasar. No, yo lo sé. Todos se van a morir. Sí, no, yo lo sé, pero es como una tensión, como miedo a algo que no debo tener miedo. O sea, y a veces sufro como de, no ansiedad 100%, pero por ejemplo, si tengo un evento, por ejemplo, el día hablé con él y ya sabía que tenía que venir hoy, yo ya estoy como pendiente, 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 pendiente. Habrá de cuenta que ya estoy contándolo las horas, ¿no es esto? Déjame apagar el teléfono, por favor. Entonces, no sé si eso es ansiedad o es... Probablemente no, porque no sufro de otra cosa, nada más cuando tengo algo pendiente estoy muy, como muy tenso. Y me gustaría encontrar quién soy yo, en realidad, ¿qué viene a este mundo? Bueno, eso sí es posible, ¿verdad? Como si tengo una misión en la vida, como que si es eso lo que me hace falta, ese poquito para encontrarme con algo. Como que, le digo, siento como que estoy perdido buscando algo, algo que no encuentro. Listo. ¿Tristezas hay? A veces, sí. Me siento como muy solo a veces. Hay mucha alegría, pero a veces me siento como que estoy allá en aquella esquinita solo. Más tristezas. Y más hay. Te ponen triste los viernes, los días nublados. O sea, debiera ser nubados. Lo que pasa es que el español es como al revés. Y dicen es nublados. Cuando resulta que no conozco la primera nubla, no existe. En cambio, si hay nubes. Si hay nubes, sí. Lo correcto, debiera ser el día está nubado. O sea, lleno de nubes. Sí. Bueno, sí me gusta más cuando estás... Es que el español es al revés. Sí me gustan más los días soleados que los días así grises, ¿no? Sí. ¿Quién ha muerto que te haya puesto triste o afectada? Más este momento nadie. ¿Ningún abuelo o abuela? Sí han muerto mis abuelos, pero yo creo que como ya estaba... Murieron no hace tanto tiempo, digamos. Y yo ya tengo muchísimos años acá. Ya había una distancia. Ah, bueno. Sí. ¿Rabia, resentimientos, coraje? ¿Con alguien? No. ¿Con ninguna persona? Me alegro cuando a las personas les va bien. Me da mucho sentimiento bueno. Y me gusta escuchar que alguien está haciendo muy bien en su vida. Bueno. Pues a ver, yo repaso lo que llevamos. Me dolían los pies. Y todavía me duele un poco. Sí. Sí me duele. Problemas estomacales. Sí, un poco. Problemas para encontrar una pareja. Sí. Siempre estoy buscando algo en la vida. Miedo a que le pase algo a la gente que me rodea. Ansiedad. Tenso. ¿A qué viene este mundo? A veces me siento solo. Sí. Nada más. He tratado de rebajar todo el tiempo. No puedo. Sobrepeso. Sobrepeso. Sí, poco sobrepeso. Es que la palabra intentar significa que no lo he hecho. Intenté tirarme a la piscina. No me tiré. Intenté subir. No subí. Intenté. No lo hice. No, usted tiene que meterse con todo a hacerlo. Sí. Otra cosa es que ya no lo logré hacer, pero por lo menos puso todo para hacerlo. El esfuerzo, sí. Sí, porque fíjate, simplemente la publicidad de los tenis Nike. ¿Cuál es la publicidad de ellos? Just do it. Sí. Solo hazlo. Entonces, no malo es hacerlo. Bien. Entonces, vamos a comenzar. Como no te privas, sino que al contrario, en cierto momento vas a repotenciar tus recursos mentales, ahora posiblemente vienen ideas, sensaciones, pensamientos, a lo mejor no relacionados con lo que acabamos de escribir. Porque una cosa piensa tú consciente, que es con el que acabé de hablar, y otra cosa supone tu inconsciente, que es el que vamos a tratar de acceder enseguida. Y el inconsciente llega a manera de ideas, sensaciones, pensamientos. No los analices, porque el análisis lo hace es el consciente. Entonces, vamos a trabajar en segundo plano, en background, ese procesador. Vamos a trabajar con un i7. Varios cores, varios núcleos. Y vamos a acceder a la memoria RON. La memoria RON la dejamos a un ladito. Vamos a ir al... Entonces, relaja tus brazos, todo tu cuerpo suéltalo. Vamos a comenzar con un ejercicio de sentimientos, de pensamientos o emociones. Quiero que pienses en algo de tu vida. Cualquier cosa, lo que venga a tu mente. Puede ser algo que te afectó. Puede ser un miedo. Puede ser una relación de pareja. Puede ser algo que estás buscando. Mientras tanto, yo voy a contar desde uno hasta cinco. Al llegar a cinco, tocaré tu frente y me dices eso. Uno. Piénsalo, siéntelo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Soy niño y estoy jugando en el patio en mi casa. Tanto me veo que como... No tengo camisa. Estaba pequeño, tal vez unos cinco años. Tengo como cinco años. Solo veo como que... Juego con unas pelotitas de plástico. Juego con las pelotitas de plástico. Pero no veo nada... No estoy triste, estoy alegre. Estoy bien. Qué bueno. O sea, que es posible estar contento solo. Ahora, ve a otro momento que anteriormente te hubiera marcado. O afectada. Contaré de uno a cinco. Uno. Otro momento. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Ya estás ahí? Sí. Siento... Después de que vivimos ahí, esa era una casa de campo, nos movimos a la ciudad. Siento como que voy a la escuela. Probablemente haber tenido como doce años. Tengo como once años, voy a la escuela. Sí, como doce años. Pero ya estamos en otra ciudad. Ajá. ¿Y te sientes bien ahí? Sí. Me siento... No me siento feliz, no me siento triste. Me siento como que pasa el tiempo. Estás muy bien. Ahora quiero que vayas a otro momento. Uno. Dos. Otro momento. Tres. Cuatro. Cinco. Ajá. Y me acuerdo el día... Un día antes de venirme para acá. Ajá. Ya sé que tengo que venirme para acá. Ajá. No me quiero venir. ¿Y cuántos años más o menos tienes ahí? Un... 16. Ajá. ¿Y por qué no te quieres venir? Porque pienso que allá iba a estar mejor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Que... Que la vida está mejor. O sea, que no... Me siento como más realizado ya, como venir a algo que no sé qué es. A ver... Hasta donde yo sé... Ningún hombre de ciencia. Ninguno. Ni siquiera Newton ni Einstein. Sabía lo que era el conocimiento antes de llegar a él. Ninguno. Ni siquiera el mejor lector de libros. ¿Me puedes poner a Ernesto Hemingway si quieres? A Kafka. Ningún escritor sabe lo que es un libro hasta no haberlo terminado de leer. Siempre es necesario haber llegado para saber cómo era. Claro está... Que está... El mundo... De los... Conformes con lo que tienen. Existen. Y está el mundo de los que quieren más. Y lo hay en todos los terrenos. Los que quieren más dinero. Los que quieren más comida. Los que quieren más poder. Y generalmente... Los que quieren más en el campo del conocimiento. En el campo del poder. Son los líderes. Y los que están conformes con lo poco que tienen. Son la masa. Uno mismo decide. Qué quiere ser. Uno mismo decide. A dónde quiere llegar. Viene entonces una pregunta. ¿Es posible echar reversa en las decisiones? Para eso haré previamente otras preguntas. ¿Los aviones tienen reversa? No. Los que tú conoces no. Todos los que yo conozco sí tienen reversa. Analízalos. Analízalos. Míralos. Y te darás cuenta que sí pueden rodar hacia atrás. Anda a un aeropuerto. Y observa que cuando ya... Están todos los pasajeros en el avión. Un carrito lo remolca hacia atrás. Lo retira de la plataforma. Lo coloca en la pista. Y ahora sí el avión roda hacia adelante. Pero tiene reversa. ¿Los trenes tienen reversa? No. Sí. Ellos llegan a algunas estaciones. Donde los rieles terminan. En el edificio. Montan los pasajeros. Se bajan. Y luego el tren. Reversa. Hasta los rieles principales. Y allí ya pone marcha hacia adelante. ¿Las bicicletas tienen reversa? Se ve que no has estado en una bicicleta en una subida. Y has dejado de pedalear. Comienza a rodar hacia atrás la bicicleta. Sí, cierto. ¿Los burros tienen reversa? Se ve que no has visto a un burro tratando de entrarlo al corral. El dueño. Que si entras. Y el burro. Que no entro. Y jala para atrás. Que si entras. Y el dueño lo jala para adelante el corral. Y el burro que no. Y echa de para atrás el burro. Todo tiene reversa. Todo. Yo estaba buscando el otro día en las notarías de El Salvador. Algún documento público donde dijera. Yo Henry me comprometo a no echar reversa en mis decisiones. Yo Henry me comprometo a no cambiar de parecer. Y el notario me decía. Mientras comíamos pollo campero. Oiga don Aurelio. Yo a usted le tengo confianza. Y más que me invitó a este pollo. Dígame la verdad. Ese señor firmó algún documento aquí. Yo no sé si lo firmó. Pero yo sé que las notarías de El Salvador están conectadas en base de datos nacional. En red inalámbrica. No don Aurelio. No firmó eso aquí. Ah bueno señor notario. Lo va de esas noticias. Henry. En cualquier momento puedes reversar decisiones. Hasta los aviones tienen reversa. O sea que te vas para ese país del norte. Donde están esos monos de ojos azules. ¿Qué no te gustó? Los aviones vuelan todos los días a El Salvador. ¿Qué no te gustó? También hay buses que viajan a El Salvador. ¿Qué no te gustó? Hay gente que se va en bicicleta del país del norte a la Patagonia en el sur. En bicicleta. Y habrá algunos que se van caminando. Porque cada uno se va como quiera. ¿O no? Entonces, ¿qué problema hay en ir, probar? ¿Te gustó? Bien. ¿No te gustó? Te devuelves. Entonces, ahora, con ese sentimiento que crees y crees en ese corazón. Ve profundo a otro momento en tu vida. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuando era novio de la mamá de mi hijo. Pero no siento como emociones, como tristeza ni alegría. Solo como que estoy ahí. Por eso se llama novio. ¿Qué significa novio lo que estaba haciendo? Lo siento como una gata. ¿Y qué sientes por tu hijo? Lo quiero muchísimo. Ajá. Entonces, ahora le hago una pregunta. ¿Consideras que es de poca importancia una sociedad que en ese momento está celebrando allí para crear en común un bien, un capital que ahora quieres muchísimo? ¿Consideras que es de poca importancia lo que estás haciendo? Realmente, probablemente es lo mejor que me pasaron toda la vida. Estamos de acuerdo. Entonces, ojalá no vuelvas a decir, estaba con la mamá de mi hijo. Pero eso no valía la pena lo que estábamos haciendo. No, sí valía mucho la pena. Fue un hecho que marcó un hito en tu historia. Fue un hecho que te convirtió en padre y en abuelo. ¿Te imaginas cómo estarías tú solo? Sin nada ni nadie. Entonces, coloca en una parte bien linda de tu corazón, bien importante, a dinorar. Porque por siempre ya será la madre de tus hijos, la abuela de tus nietos. Tu socia en semejante sociedad, tu socia en semejante capital. No te digo que la abraces, no te digo que la abraces, no te digas que le digas mi dinorita del alma. No, porque eso podría ser hipocresía si no lo sientes. Pero que es muy importante en tu vida, sí. Muchísimo. Puede que no la consideres tu esposa, pero es tu socia. Y ahora con ese amor que crece y crece en ese corazón, ve profundo a otro momento que te hubiera marcado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me gustó mucho cuando empecé a trabajar en un lugar. Me dieron una posición un poco alta en un restaurante. Me alegro mucho por sentir como que me dieron algo que yo, bueno, no sé si lo merecía, pero como cuando te dan una posición y como que no te la esperas. Y te sientes como muy bien contigo mismo. Ajá, entonces siento y siente eso en todo tu ser. Siéntelo, disfrútalo. Y a esa frase que acabas de decir, como que no te lo mereces, quítale el no y déjalo como que te lo mereces. Suprime ese no. No iban ellos a ser tan tontos. A poner en ese lugar a alguien que no fuera capaz de hacer lo que iba a hacer. Ellos pueden que no vayan a atender en las mesas, pero son capitalistas. Ellos tienen su negocio y no lo acabaron de crear. Ya tienen experiencia en seleccionar el personal. Te escogieron. Ellos saben más que tú de personal, ¿no? Sí. Claro. Entonces ellos saben por qué te escogieron. ¿Y para qué? Entonces colóca eso también aquí. Soy capaz. Puedo. Y ahora con ese sentimiento que crece y crece en ese corazón, ve profundo a otro momento. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cuando se me reventa mi pie. Sí, sí. Muy triste. O mucho, muy... Como mucha angustia. Ajá. ¿Y eso cuánto tiempo hace más o menos? Como unos cuatro años. ¿Y eso ya sanó? Sí, me hicieron cirugía y todo, pero apenas hace poco tiempo que empiezo a correr poquito, no puedo mucho. Ah, pero ya corres. No correr abierto, pero sí ya hago como trotando. Imagina, ni siquiera yo troto. ¿Y ya te trotas? Sí. Ajá. Pero sí, sí me duele. Me siento que me suprime cuando quiero buscar un trabajo o algo, porque generalmente hay que estar en los pies o caminando. Y no puedo hacerlo por mucho tiempo, sin me canso y me duele de estar parado. O sea que el limitante es estar mucho tiempo parado o trotando. Sí. Pero hay muchos empleos y más en informática. Sí, como lo que hago hoy si no... No son desistidos. No. Unos ingenieros salvadoreños construyeron hace ya como cuatro años un puente donde calcularon que iba a pasar determinado tipo de tráfico pesado. Un super puente. Resulta que era un camino vecinal donde pasaba uno que otro carro ocasional. Por eso ese puente se convirtió en motivo de burla. Porque cada que pasan por allí ven semejante estructura. Para unas cuantas bicicletas, unos cuantos automóviles particulares. Dicen, estos ingenieros, efectivamente, que chanchullo tendrían. Que soborno. Pues bien, hay personas que de manera similar a ese ingeniero o ingenieros salvadoreños, porque no supimos cuantos fueron, arman toda una estructura con base a un supuesto empleo que van a tener. Donde van a tener que trotar, van a tener que estar de pie mucho tiempo, etc. Etcétera. Pues resulta que a lo mejor lo único que va a ocurrir es una que otra caminada corta. Generalmente, en una silla sentada, analizando los bloqueos de un software, reinstalando un sistema. Y no hubo tal conclusión. Ese puente se quedó construido. Eso es lo que yo llamo la preocupación. Pre es una raíz latina que indica antes de que el hecho suceda. Y ocupación, como su nombre lo dice, cuando ya la persona está ocupada. Y decía allí en el diccionario salvadoreño, la rara cambia la lengua, que preocupación significa sufrir doble, dos veces. Una, antes de que el hecho suceda. Y dos, cuando acontece. Y unido a la preocupación va el premiedo. ¿Qué significa miedo antes de que ocurra la situación que me va a causar el miedo? Por ejemplo, miedo a que le pase algo a la gente que me rodea. Y entonces, un año antes de que eso suceda, yo empiezo a tener el premiedo. Cosa que cuando el hecho acontezca, yo ya no tenga miedo. Porque eso es lo que se llama el dar cuotas anticipadas al hecho. Lo que se llama, en términos económicos, prepago. Que voy pagando el artículo que voy a comprar y cuando doy la última cuota me lo entregan. Prepago. Aquí sería premiedo. Y resulta que eso no funcione. Eso puede que funcione para comprar un televisor. Una casa, pero no funciona para los miedos. Si así fuera, Caperucita Roja hubiera podido tener el premiedo seis meses antes de ir a llevar el almuerzo a la abuelita. Cosa que cuando le saliera el lobo, abra la boca si quiere y vuelve a la herra porque ya no tengo miedo. No. Caperucita Pierrosa canasta lejos y salió corriendo por ese camino del bosque. Y ya cuando había escapado, es mejor que digan, aquí corrió Caperucita, que no, aquí se comió el lobo a Caperucita. Entonces, conclusión. Esos premiedos que tenías a que le pase algo a la gente que te rueda, los dejamos allí como un puente en media manga o retiramos eso y esperamos a que el hecho más bien acontezca. Y después miramos cómo lo solucionamos. ¿Cómo vamos a solucionar una cosa que todavía no tenemos? Digamos, ¿usted cómo hace para formatear un computador que ni siquiera tiene el disco duro todavía? Digamos, la verdad, ¿cómo lo formatea? No puede. No puede. ¿O cómo le instale usted el sistema operativo si todavía ni siquiera tiene el disco de Windows o de Linux? No puede. Entonces, ¿cómo va a saber qué miedo va a preparar usted a que le suceda algo a la gente que lo rodea? Si es que le va a dar una gripa, si es que lo va a atropellar un taxi amarillo, si es que le va a dar un infarto o una diarrea ultrasonica. No, hay que esperar a que el hecho suceda. Conclusión. ¿Retiramos esos premiedos? ¿Retiremos esos? ¿Cómo le parece? Es que formateando un disco va a tenerlo. A ver, retiremos esos. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora, ¿dónde están esos premiedos que vamos a colocar? Amor, seguridad. Amor, seguridad. Alegría. Alegría, eso, cosas bonitas. Positivas. Por ejemplo, cuando estabas elevando esa cometa que hiciste. Cuando te estabas bañando en el río. Cuando te estabas subiendo a ese árbol. Cuando estabas aprendiendo a montar en bicicleta. Cuando conociste esa pradera. No me estaba bañando en el río. Claro, claro, es que es espectacular. El río tiene una ventaja. Y es que el río no se detiene. El río avanza, el río fluye. El río va lavando toda esa basura que le tiramos a las orillas. Pues así es el río del tiempo. El río del tiempo no se detiene, fluye. Y se va llevando todas esas tonteras que a veces nosotros nos creamos. ¿Qué más quieres tirar ahora al caudal del río del tiempo? Aprovechemos que estás pasando por ahí. Puedes tirar allí miedos, tristezas, corajes. Cualquier cosa negativa. Tiremos todas esas cosas negativas al río del tiempo. ¿Qué estás tirando? Puedes tirar todas esas cosas negras. Puedes tirar todas esas cosas negras. Tire todo eso ahí al río. No sé ni qué. Es puras bolsas negras. Tire todo eso. Pero que sea plástico reciclable. Que se degrade con el tiempo. Sí, ahí alcancé a ver qué dice bolsas biodegradables. Entonces ya siempre había basura en todo lo que está saliendo. El río del tiempo, todo lo recicla. Todo. Cuando hayas terminado, me dices. Ya. Ahora, en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca cosas positivas, bonitas, felices. Puedes poner a patria. Puedes poner tus nietas. Puedes poner a vía niña. Puedes poner a dinora. Tu socia. Puedes poner amigos. Donde estaba la ansiedad, puedes poner tranquilidad. Paciencia. Relajamiento. ¿Ya? Ahora, Busca en todos los rincones de tu corazón y de tu mente. A ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar. Ahora, entonces, vamos a buscar el origen de las dolencias en tus pies. No hay límites de espacio ni tiempo. Tú eres espíritu. Tú eres energía. Y puedes fluir por el cosmos. A otras épocas, otros lugares, otra gente. Encuentra alguna vida en la que te haya sucedido algo en los pies. Uno. Hombre o mujer o extraterrestre. No hay fronteras. No hay límites. Dos. Profundo. Tres. Más. Más profundo. Cuatro. Profundo. Cinco. ¿Qué está sucediendo? Algo me comprime mis ojos. ¿Ah? Algo me comprime mis ojos. Uh-huh. no sé qué es, es como cuando tienes una película y está como que estás viajando como en el espacio pero es todo oscuro, está como puntitos azules y todo oscuro sientes que viajas por el espacio a muy alta velocidad sí, pero no puedo ver nada, solo veo ciertos puntitos azules ajá, esperemos a que llegues a algún lugar ¿y vas en alguna nave? creo que sí, pero ahora veo como amarillo abajo de mí, como un resplandor dorado ¿y vas solo o vas con alguien? creo que voy solo veo como un remolino pero en la misma cosa negra ajá como que estoy entrando en él ajá, ¿la nave en la que vas es grande o pequeña? pequeña, pequeña, creo que solo soy yo ajá creo que me estoy yendo al remolino ajá me estoy yendo al remolino ajá ¿y tienes temor? sí, no mucho ajá 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 ¿y tienes manera de comunicarte con tu base? no no ya paro todo pero no veo nada ajá 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 ¿chocaste con algo? no solo paro pero no no hay nada por ningún lado, está negro ajá ajá adelante un poco a ver si logra salir de allí ajá ¿estás haciendo algo? no puedo ver nada ¿hay alguna luz en la nave? no solo hay poquitito pero no no mucho siento como que si ya se está moviendo pero no ¿y tú puedes moverte ahí donde estás? sí yo siento que se mueve poquito pero como que no hay para adelante ni para atrás ni para ningún lado ajá no sé dónde estoy ajá ajá ¿ese tipo de emergencias? creo sí entonces aplica lo que aprendiste ¿cómo sientes que te llamas allí? sí abdubón 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 ¿ustedes cómo se comunican entre sí abdubón? creo pensando creo pensando ¿cómo es tu planeta? Se ve como el sol, pero tiene, no es redondo, pero tiene como un pico, como lo que tienen las sierras para cortar, como así y así así. Tiene como la cosa que tienen los tiburones arriba, como una aleta, pero eso lo veo como dorado, no veo nada adentro, solo así. ¿Ustedes utilizan algún tipo de construcciones como nosotros? Parecido. Eso como, 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 como en una, como que construyeran en una montaña de desierto edificios, pero modernos, pero como que están pegados en la, digamos en la tierra. Todavía parecido a las que habían antes aquí, que hacían en la, en las montañas, que se ve que hay como, como, como ventanitas en la montaña cuando hacían construcciones, pero ya son como nuevas, como, como bien hechitas, como bien formaditas, como cuadraditas. ¿Ustedes tienen tecnología? Sí. Pero ya veo que sí, porque tienes una nave. Sí. ¿Para qué utilizan esa tecnología? ¿Con fines pacíficos o bélicos? Sí. Así. Sí. Pero es como que todo el mundo trabaja y es feliz, nada más. Es como, como cuando las cositas van y vienen, nada más. ¿Qué forma física tienen ustedes? Es como que es parecido acá. Pero como, como cuando se ve como, como una persona de acá, pero que ha, 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 ha visto cuando van a correr motocross, que traen el equipo ese, no muy pesado, pero como más protegido de arriba. Ajá. Como así. ¿Ustedes son felices? Sí. ¿Cuando enferman, cómo sanan? ¿Ustedes son felices? ¿Ustedes son felices? ¿Ustedes son felices? No veo a nadie enfermo. No veo a nadie enfermo. Más bien, siento que nosotros buscamos curar enfermos. entonces te voy a pedir una ayuda tengo un amigo Henry que ha tenido dolor en los pies ¿me quieres ayudar con él? sí entonces hazlo ¿listo? sí ah, pues no, bueno ¿quisieras enviar algún mensaje a los humanos? siempre estamos para ayudarlos estamos para ayudarlos hay muchos de nosotros en la tierra ¿hay muchos de nosotros aquí en la tierra? sí pero la gente no confía ¿pero la gente no confía? no los doctores están bien en la tierra pero hay otras cosas que nunca podrán bueno, sí van a poder pero todavía no nosotros sí los podemos ayudar pero tienen que venir a nosotros si los podemos ayudar podemos curar todo pero tienen que que confiar no solo llegar tienen que ir 100% seguro que se van a curar pero si estamos cuando nos necesiten solo busquen el corazón nos va a llevar hacia nosotros solo confía en nosotros nunca les haría mucha gente estamos ahí cuando necesito podrías responderle a mi amigo un interrogante que él tiene hace mucho tiempo él siente que está buscando algo desde niño y no lo encuentra ¿qué es? él es uno de nosotros es uno de nosotros y la segunda pregunta es ¿a qué viene a este mundo? a lo que nosotros hacemos ayudar a sanar sí listo ya han sido respondidos los interrogantes sí ¿consideras entonces que Henry está preparado para regresar? sí entonces nos despedimos de ti para que sigas tu proceso en el universo la paz del cosmos te acompaña siempre déjanos con Henry Henry prepárate que vamos a regresar lo harás lleno de amor lleno de paz de alegría de felicidad de contento ahora sientes que tienes compañía ahora sientes que no estás ni vas a estar solo tus hijos tus nietos tu socia si es que la quieres llamar así tus amigas muy acompañada contaré unas cinco y con cada número irá regresando lentamente al presente a tu cuerpo cada noche al acostarte dormirás plácido y profundo hasta el otro día y cada día al despertar te vas a sentir súper feliz súper contento lleno de bienestar uno poco a poco comienzas a regresar te sientes ligero liviano flotando flotando como si estuvieras en el cosmos dos sigue regresando te sientes lleno de paz de salud de bienestar tres retira cualquier cansancio o dolor que hubiera en tu cuerpo la felicidad te llena te envuelve cuatro preparado que va a despertar el extraterrestre más feliz de este planeta despierta cinco despierta ¿qué sensación tienes? cuando me despierto en la mañana a ver sigue ahí terminemos de llegar ¿qué recuerdas? lo que estábamos hablando ¿recomiendas esta experiencia a otras personas? ¿a otros humanoides? claro que sí claro que sí ¿permites compartirla? sí le pones cositas le pongo cositas si quieres las pongo de una vez con un marcador bueno entonces vamos a dar los datos mi nombre es Aurelio Mejía estamos en este momento en Houston, Texas que se escribe Texas Estados Unidos mañana partiré de regreso a Colombia compartimos experiencias en el campo de la hipnosis clínica para beneficio de todos conocimiento que ponemos libremente a su disposición gratuitamente en nuestro sitio de internet www.aureliomejía.com nos veremos a final de año en Italia y España los contactos aparecen en nuestro sitio que he mencionado y que repito para los que no lo anotaron www.aureliomejía.com allí está la agenda y los nombres de las personas que pueden contactar también en cada video está la información de las personas que hacen terapia hipnótica en distintos lugares Italia México España Colombia Argentina etcétera entonces nos despedimos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!